Buenas tardes, Pedro. Hola, ¿cómo estás, Eli? Muy bien. ¿Tú? Bien, fenomenal. Un día como este tan espectacular, ¿cómo no voy a estar bien? Sí, la verdad. Dicen que llega mal tiempo, lluvia... Bueno, no te preocupes. Siempre habrán días mejores. Ese es el futuro, ¿no? Así es. ¿Cómo ves el futuro? ¿Negro o de color... Gris. Gris. Ni blanco ni negro. Ni blanco ni negro. Aquí hay algo que no podemos ver, que nadie ve, que nadie intuye, pero que está ahí. Así que será gris. ¿Lo ves gris en todas las esferas sociales, en la económica, política? Sí, básicamente en todas las esferas. La económica, marketing, política... En todas hay un panorama gris que se acerca. ¿Y cómo ves el futuro de la gente como yo, que nos dedicamos al marketing digital, que hacemos webs, community managers, posicionamiento orgánico, con toda la evolución de la inteligencia artificial? Tiene futuro. Tiene futuro porque las empresas van a necesitar seguir vendiendo. Solo que algunas empresas no les va a ir tan bien y otras empresas les va a ir mejor. Entonces tú tendrás cabida en las empresas que estarán mejor. Y eso ya se está viendo. Aquí el tema de la pandemia estuvo o tuvo a ese mercado parado, pero ahora ya se reactiva. Y lo que va a pasar es que algunas empresas van a vender más que otras, independientemente de lo producto que sea. Y tú lo que tienes que ver es hacia dónde va ese camino comercial y empezar a tener expertise en ese camino comercial. Claro. ¿Cómo usar la inteligencia artificial en beneficio de tu negocio? Por ejemplo, la inteligencia artificial podría utilizarse para entrar en esa nueva corriente. Y entonces empezar a aprender para tú luego enseñar o aplicar. El boom del metaverso, caput, se ha acabado, ya está. Bueno, yo lo dije hace un año. Hace un año publiqué un artículo muy controvertido, muy criticado, que decía el metaverso es algo que por ahora no va a estar. Y si se da, si se daba, era de aquí a unos 20 años. O sea, el mundo no está preparado para el metaverso. Primero, es carísimo. Las personas que quieren entrar en el metaverso tienen que comprarse equipos que son extremadamente costosos y eso no se puede hacer. Luego, no hay suficiente internet rápida como para poder trabajar en un marco, porque eso tiene que ser automático. No puedes esperar un poquito que llegue la internet que te falta. No. Te necesitas una rapidez increíble para lo que se necesita. Y luego necesitas un espacio. No todo el mundo tiene un espacio para interactuar en un plano metaverso. Entonces, eso fue una utopía desde el principio, como la Google Glass. Pues igual. Entonces, bueno, lo que pasa es que como todo el mundo lo abrazaba y estaba de moda, yo fui uno de los pocos que dijo esto no va a funcionar. Y hace una, oh, tú, no sé qué. Bueno, ahí está. Un año después, todos calladitos cuando el metaverso se está hundiendo y la inteligencia artificial lo está sustituyendo. En eso sí creo más. Fíjate, en la inteligencia artificial. El metaverso nunca creí. Esto yo sabía que era un fiasco desde el inicio. En cambio, la inteligencia artificial, cuando la empecé a ver el año pasado, finales, sí que vi que había chicha y que se podía sacar mucho de allí, sobre todo para el territorio de los que trabajamos en marketing. Sí. Antes hablaba con un compañero que está aquí detrás de las cámaras y decía que, bueno, él es ingeniero informático y decía que la inteligencia artificial va a tener mucho futuro en nuestras vidas y que también se tendría que empezar a aplicar dentro de lo que es el sistema educativo. Ahora, desde la parte de la educación, claro, están como con las zarpas porque los alumnos no utilizan la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Y hay sistemas que detectan, incluso te pueden decir, el porcentaje que hay de inteligencia artificial en un trabajo. Pero en lugar de estar en una actitud de a la defensiva, también el sistema educativo tiene que empezar a introducir toda la innovación y la tecnología en las asignaturas. Sí. Si bien es cierto que el uso aparente que se le puede dar a la inteligencia artificial por parte de los alumnos, en cualquiera de los niveles en los que estén, es copiar o hacer trampas, entre comillas, que es la parte que preocupa, si bien es cierto que se puede hacer eso, al final hay herramientas, o sea, ya hay herramientas que te pueden decir si algo que se ha hecho con inteligencia artificial es de inteligencia artificial. Ahora mismo, Bing ya tiene una inteligencia artificial que puede competir contra ChatGPT, por ejemplo, y Google está trabajando en otra, con lo cual el futuro es para todos, no solamente para una parte de la población. Hablando de la educación, justamente estoy preparando un doctorado en eso, en cómo utilizar la inteligencia artificial para la evaluación y la educación desde el punto de vista de profesores. No sé si sabes, yo llevo 11 asignaturas distintas en 11 universidades distintas. Entonces, claro, como profe me siento identificado con los alumnos que hacen sus trabajos, tareas, me parece fenomenal que se apoyen a una herramienta como esta. Para mí no sería fallar o hacer fraude, para mí sería qué bien que estás utilizando una herramienta innovadora y te puede ayudar a trabajar mucho mejor. Lo que tiene que hacer el profesor es adaptar lo que va a hacer para que el alumno no pueda utilizar la herramienta como fraude, sino que la utilice como herramienta, que es lo que hace falta. De hecho, ya en mis clases, yo, por ejemplo, en mis exámenes con los alumnos de grado, yo no hago exámenes en los que se pueda sacar una chuleta, porque la puedes sacar. A mí me da igual. Tú vas allí y lo único que les pido es, no pueden hablar. Ustedes pueden sacar su WhatsApp, preguntarle a su madre, a mí me da igual. Al que tienen al lado, pero todo por WhatsApp. O pueden traer chuletas, libros, el ordenador, el iPad, ocho móviles. Me da igual. El examen está hecho de una forma en la que, da igual lo que tengas, vas a tener que pensar. Esa es la idea. Pues aquí puedo aplicar lo mismo a través de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, aparte de eso, porque eso está muy nuevo, es muy novedoso, sí que se puede utilizar el criterio del profesor para evaluar dentro, independientemente de que sea o no, se puede utilizar el criterio porque al final el alumno tiene que presentar algo que debe ser coherente, no hacer un copy-paste. Entonces sí que entra eso. Y como dije, hay herramientas que ya se están desarrollando para que los profesores podamos saber qué se hizo y en qué porcentaje se hizo con una herramienta de inteligencia artificial. Así que, alumnos, prepárense porque los profes estamos mirando y sabemos lo que están haciendo. Esa es la parte que es importante que se entienda de la inteligencia artificial. Eso es la aplicación a la educación que me has preguntado tú, porque hay aplicaciones prácticamente para todo, o sea, para todo, para sustituir todo. Con lo cual, pues bueno, cada empresa utilizará la inteligencia artificial como crea, como pueda, porque también esa es la otra. Y hay que ver que eso va a evolucionar porque ahora es gratis, está iniciándose, esto va a mutar hacia un componente. O sea, aquí tiene que haber negocio, porque esta gente dice, no, lo hicimos gratis para todos, qué buenos somos. Sí, sí, Luis, eso no es así. Va a venir algo que va, al final, vas a tener que pagar, al menos por una parte de lo que estás haciendo ahí. Habrá un premium, como en todo, pero luego habrá un premium para las personas que quieran ir un poco más allá. Eso te lo aseguro, porque es que si no hay negocio. ¿Sabes lo que cuesta el desarrollo de los servidores y tener todo eso allí? Eso no puede ser gratis, o no será gratis durante mucho tiempo. Por eso hay que aprovechar este boom y tal vez hacer, meterse en todas las que puedas antes de que se conviertan en cotos cerrados y ya no puedas ir por aquí y por allá. Y otra cosa que va a pasar es lo que se llama la selección natural. O sea, van a salir, qué sé yo, mil herramientas similares y luego se van a ir cargando, se van a ir eliminando, las que no tengan resultado, porque eso es muy caro mantenerlo. Y se quedarán las que mejor sobrevivan o las que hayan captado mejor la atención del público. Así que esto está por despertar. Yo no es que digo que, wow, ahora va a ser todo inteligencia artificial. No, inteligencia artificial va a ser algo que vamos a tener que ir arropando poco a poco y las personas van a tener que ir aprendiendo. Y los de marketing, sobre todo, ver cómo se aplican sus modelos de marketing, tanto digital como tradicional. Sí, porque el marketing digital y el marketing tradicional tienen que ir unidos y en una misma esfera de comunicación. Esa separación antagónica de, no, una cosa es lo digital y otra lo presencial, no tiene nada que ver. Y una parte es todo el mundo del metaverso, la inteligencia artificial, cosas que están como muy fuera de la esfera que nosotros vivimos y que pasamos muchísimo tiempo en ellas o en las redes sociales. Y luego está el mundo presencial, ¿no? Y uno de, últimamente, durante los últimos años tú has sido también haciendo cursos para personas desempleadas, para que buscasen trabajo en LinkedIn o en Instagram y también de comportamiento… Sí, lenguaje corporal y no verbal. Exacto. Entonces, ¿tú cómo, o sea, qué consejos nos darías a las personas que estén buscando trabajo o incluso para nuestro día a día? Porque cada vez, yo sí que me doy cuenta que cada vez, cuando hablas con alumnos, está él y tal y esto. O sea, que cuesta más mantener una relación y una comunicación larga con ellos. O tienen malas posturas, se espachurran en las sillas o se ponen la gorra al entrar en clase. Entonces, ¿qué consejos les podrías dar a ellos? Porque yo me acuerdo una vez en tu clase que nos dijiste, no, no, es que es importante hablar bien, no decir palabrotas. Por ejemplo, esos profes que van de guays y empiezan a decir palabrotas, no, eso está fatal. Primero es la educación y es muy importante siempre ir bien vestido. Y yo muchas veces me acuerdo de eso, decir, no, no, es que hay que ir bien vestido, hay que llevar la camisa planchada, hay que tener una presencia que sea buena. Sí, sí. Bueno, mira, eso es fundamental, ¿no? Es un tema que viene de principios y también viene de casa. O sea, si no hay padres que lo formen así, pues lamentablemente será complicado hacerlo después. Lo que, para matizar un poco lo que comentas, sí. Sobre todo si vas a trabajar en marketing, vas a tener clientes. Entonces, tus clientes no son necesariamente como tú, no son de tu estilo, no son de tu edad y no son de tu nivel o de cultural y de otros elementos, ¿no? No son de tu cultura, vamos a llamarlo de esa forma, o pueden no serlo. Entonces, la idea es que si tienes clientes y te los quieres quedar, pues mi consejo es no te obligo a que te pongas ropa limpia, camisas y las planchas, no, sino que tienes que aprender que si estás en marketing, pues lo siento mucho. Si vas a hacer una presentación de lo que tú quieras para ganar un cliente, vas a necesitar tener un estereotipo que vaya en función de lo que el cliente espera, porque el cliente va a evaluarte. Ah, no, es que yo a mí me gusta utilizar hoodies y con la capucha y eso vale muy bien, pero no esperes que el cliente te contrate porque para él eso significa X. Ah, qué injusto. No, injusto no. ¿Cómo es la vida? La vida es así. Cada quien selecciona a las personas con las que va a trabajar y sobre todo si te van a pagar, porque es que no es gratis. O sea, te va a pagar por algo. Entonces, la persona necesita tener esa seguridad. ¿Que todos los clientes son así? No. Hay clientes que no les importará cómo vayas tú. Fenomenal. Pero es que no sabes a qué cliente te vas a enfrentar. No puedes ir con el mismo parámetro. O sea, es como que si yo, por ejemplo, voy a dar clases. Si voy a dar clases de grado, pues yo me visto un poco más informal. ¿Por qué? Porque si no, no conecto con los alumnos. Ahora estoy diciendo lo contrario. Yo no puedo ir a dar una clase de grado con corbata o con americana, porque no casa, no hace un match con los alumnos. Me verán como qué barrera hay en medio de los dos. Entonces, bueno, tengo que ir un poco más estereotipado. Entonces, me pongo mis vans, me pongo otro tipo de pantalón más ancho y me pongo un hoodie con algo aquí guay, con una marca que esté ahora hurly o algo. Entonces, bueno, ya conecto porque me parezco a ellos. Es increíble lo que pasa psicológicamente hablando. Y en eso entra el lenguaje corporal, que también es parte de la ropa que llevas, el outfit, y el lenguaje no verbal. Porque al final, el tono que utilizas, etcétera, como te expresas, es lo que hace que funcione esa relación de la comunicación. O sea, es un tema de comunicación. Comunicas con todo. Con la ropa, con los colores de la ropa, cómo llevas la ropa, e incluso sin ropa comunicas. Con lo cual es importante tener en cuenta que la comunicación es la que importa para conseguir objetivos de marketing, objetivos de venta, porque esa es la otra. Tienes que entrar en una dinámica en donde tienes que entender a tu audiencia. Entonces, a estas personas que están buscando empleo, hay varias reglas que tengo, sobre todo los más jóvenes. Y la regla número uno es tu entorno. O sea, tu entorno te va a ver de una forma. Entonces, la regla sería todo lo que tú hagas, si quieres buscar empleo, no es para ti, es para otra persona. Entonces, tienes que tener tu currículum listo para otras personas, tu LinkedIn y tus redes sociales listas para otras personas. Cuando vayas a la entrevista, no vas como te gusta a ti, vas como la otra persona espera que tú te autorrepresentes, porque luego tal vez te voy a poner a trabajar con clientes o te voy a poner a trabajar en un escenario en donde necesitas tener una imagen que representa la empresa, cultura, valores, etcétera. Por eso, la primera regla es esa. Todo es para otras personas, no es para ti cuando vas a buscar empleo. La segunda regla sería no busques empleo, busca entrevistas. Es decir, arregla, acomoda, coordina y configura todos tus elementos de empleabilidad para que la otra persona te entreviste, no para encontrar empleo. Ese es otro de los errores que prácticamente cometen la mayoría. Y un último consejo es primero para ser, es decir, para ser, primero tienes que parecer. No eres si no pareces. Entonces, si yo en tus elementos, redes sociales, currículum, etcétera, no pareces, para mí no eres. Entonces, es mejor que primero parezcas para luego ser. Luego, cuando aparezcas, ya veremos si eres. Pues sería más o menos eso. Yo me acuerdo en tus clases que decías, si no estás en redes sociales, o sea, si estás en redes sociales, no vas a vender, no vas a vender, pero si no estás, no vendes. Exactamente. Sería una frase como, en redes sociales no se puede vender, no intentes vender, pero cuidado si no vendes. Esto resume lo que acabas de decir, que es, vale, puedes estar en redes sociales, pero si vas a vender algo, la gente va a decir, otro más que me está vendiendo. Entonces, la idea es no vender, sino hacer o decir o ofrecer lo que sea para que la persona vea el valor que tienes tú, el valor que puedes aportar, el resultado, no el producto. Es muy fácil. Vamos a suponer que yo quiero vender un curso. En lugar de vender el curso, curso de marketing digital, ¿lo vendo? ¿X dinero? No. La idea es, ¿cuál es el resultado que las personas esperan con un curso? Vale. Un mejor empleo, por ejemplo, crecer profesionalmente. Pues vale. Entonces, en vez de decir, te vendo un curso, te digo, ¿quieres crecer profesionalmente y conseguir un empleo para toda la vida? Esa es la idea. Entonces, después vendrán, vale, ¿con eso? ¿Quieres eso? Muy bien, aquí tienes el curso, pero no al revés. Entonces, esa es la idea de vender, pero cuidado si no vendes. Y ahora hay mucho, o sea, TikTok está subiendo como la espuma. Sí. Instagram está bajando. Como la espuma también. Sí. Y entonces, claro, hay muchas veces que ya dices, bueno, o sea, una empresa, por ejemplo, de moda, que dedique sus recursos a Instagram, es ya absurdo. Absurdo. A menos que pague. Exacto. A menos que tenga un budget publicitario, ¿no? Para invertir. Pero claro, si la mayoría de población, porque ya antes TikTok era como para los jóvenes. Sí. Pero no, es que ahora hay muchísima gente que se pasa muchísimas horas viendo vídeos de TikTok y dices, bueno, basta, o sea, ahora ya sí que nos tenemos que trasladar a TikTok, pero ya, si no, vamos ya tarde, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero qué? ¿Lo estás sugiriendo? No. Entonces, para la gente que quiere empezar el TikTok, pero no sabe cómo, tú como experto. Vale. Primero voy a hacer un marco sobre lo que acabas de decir, porque es importante, porque lo has dicho como que si fuese injusto. Ah, y ahora en Instagram no nos sirve y antes sí nos servía. ¿Sí? O al menos yo lo percibí así. Entonces, ¿qué pasa? Lo siento, las redes sociales, y digo lo siento porque es que, sorry, porque las redes sociales son para hacer negocio ellos, no para hacer negocio tú. Entonces, las personas piensan, ah, es mi red de Instagram. No, no, no es tu red, no es tu cuenta de Instagram. No, es de Instagram. Tú estás ahí prestado. Estás construyendo un edificio en un terreno alquilado. El día que llegue el dueño y diga, se acabó, todo lo que tenías montado allí se acabó. Pero las personas no sé por qué piensan que tienen un elemento de propiedad, mi Instagram, mi cuenta. Sí, sí, es, entre comillas, es tuya, pero no lo es, porque es de otro. La propiedad la tiene otra persona. Tú estás ahí como prestado, en esa silla. Bueno, pues entonces primero hay que entender eso. Y luego es, Instagram, como cualquier otra red social, son un negocio. Están hechos para generar dinero, no para que tú te lo pases bien. Entonces, si bien Instagram, que es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, lo decía antes, si bien Instagram hubo un tiempo en el que dio carta libre para que subiera la masa, y entonces con esa masa ya puedes utilizarlo como producto para vender a través de la publicidad, pues eso se acabó. Ahora ya hay masa crítica. Y lo que hace es, pues como ya hay un montón de gente aquí captiva, lo que hago es, ahora me pagas si quieres tener visibilidad o audiencia que llegue a ver tus publicaciones. Lo mismo va a pasar con TikTok. O sea, TikTok lo que ha hecho es tirar un poco más la cuerda para pasarle más arriba a Instagram y hacerlo sentir mal, porque ya debería haber invertido el algoritmo para hacer algo muy similar. Y también bajar la visibilidad y el algoritmo que hace que tengas muchísima difusión. Eso ya debería haber bajado. Yo pienso que es un tema de rencilla de amigos de barrio. ¿A quién es mejor? Entonces este TikTok, pues lo que está haciendo es, yo voy a dejar que siga la gente viniendo aquí, porque le quiero ganar y duplicar lo que tiene Instagram, y luego ya haré con ellos lo que yo quiera, que es lo que está pasando ahora. ¿Cómo es posible que yo en dos años tenga más del doble de seguidores en TikTok que en Instagram, que estoy desde el 2012? O sea, no puede ser, no puede ser. Yo soy uno de los que me fui de Instagram, y entonces, bueno, voy de vez en cuando cuando tengo que hacer alguna cosa allí. Ahora me la paso en TikTok, no solo yo con mis vídeos, sino también yo consumiendo contenido. Y si me pasó a mí, que tengo más de 50, imagínate los que son más jóvenes. Entonces no es una red de jóvenes, ¿vale? De hecho, hay marcas grandes como Mercedes-Benz que están vendiendo coches allí, inmobiliarias con casas muy caras que están vendiéndolas allí, y se están vendiendo. O sea, te lo puedo decir de buena fe. Y esto funciona así porque hay contenido educativo, o sea, contenido que las personas están consumiendo, que les sirve, les interesa, se pueden usar, son útiles y son interesantes al mismo tiempo. Y eso Instagram lo ha perdido un poco. Ya yo no quiero ver una foto de un paisaje, ni una foto de un café que te está tomando. ¿A qué me importa tu café? O sea, dame algo de valor que me enseñe y que me pueda servir para alguna cosa que yo esté haciendo en la vida. Entonces ahí en TikTok lo que ha pasado es que se están separando los nichos. Si tú eres bueno en esto, la gente que le gusta esto te va a ver. Si tú eres bueno en esto, entonces tienes que ir a nicho. Antes Instagram era más, hoy habló un poquito de esto y yo un poquito de lo otro. Ahora, si no estás segmentado a un nicho, tienes todas las de perder. Entonces esto va a pasar con la inteligencia artificial de la misma forma. O sea, algún día ChatGPT también dirá, se acabó, ahora me tienes que pagar, no sé, un euro. Y a partir de allí, pues con ese euro, ChatGPT se podrá financiar. Tú eres consultor también de empresas. ¿Cómo ayudas a las empresas a incrementar su visibilidad? Pues fíjate, estoy balanceando a las empresas que tengo como clientes porque ha llegado un nuevo tipo de cliente que son agencias de marketing digital. Es decir, ahora me he convertido en consultor de agencias de marketing digital y agencias de marketing tradicional y de publicidad que quieren transformarse en agencias de marketing digital para acompañar los servicios que ya tienen. Debo decir que la mitad de mis clientes ahora mismo son agencias y la otra mitad pues son clientes, clientes, marcas de toda la vida o marcas no tan conocidas, instituciones, etcétera, hasta políticos. Y dentro de ese marco, pues sí, por eso te digo, el ritmo sigue creciendo. Lo único que se diversifica es hacia otros sectores. Unos sectores han quedado mal y otros sectores están creciendo, con lo cual siempre va a haber un cliente. Por eso te decía o les decía a las personas que quieren estudiar marketing digital que no se preocupen porque hay bastante negocio y va a seguir habiéndolo. Así que es una de las carreras que todavía tiene bastante cabida. Sobre todo si estas personas se actualizan y arropan lo que es la inteligencia artificial pues tendrán muchísima más cabida todavía. Metaverso no, pero la inteligencia artificial sí. Esa es la parte que importaría aquí. Y, o sea, si tú ahora, con la edad que tienes, le pudieses dar dos consejos a tú y yo de hace 15 años o 20, ¿qué le dirías? Pero laboralmente hablando, pues le diría compra acciones de Google. Le diría eso. Pero tú dices que a mí es profesional. Pues mira, prácticamente le diría que hiciese lo mismo porque yo comencé temprano en esto. Soy de los primeros que comenzó a dar los primeros pasos en el mundo del marketing digital. Así que tal vez más temprano no me hubiese ido tan bien. Yo creo que todo pasó en el momento justo. En el tiempo. Porque se estaba terminando una etapa a principios de los años 2000. Estoy hablando de 2003, 2004, 2005. Y ahí comenzó un poco a fluir todo. Y yo en 2006 ya tenía un blog. Y la gente me preguntaba qué es eso. Y luego en 2007 ya tenía Twitter y tenía LinkedIn. En 2008 y así iba. Ya yo tenía prácticamente todas las redes sociales cuando nadie sabía ni qué era eso. O yo decía hashtag y nadie sabía qué era un hashtag. Entonces todo eso yo lo viví desde el inicio. Y eso es lo que hace que ahora trabaje en esto de esta forma. Porque ya te haces un nombre y al final vas tirando millas, como dicen. Y no le diría nada al otro yo. Le diría compra acciones aquí, compra acciones allá. Pero si le hubiese dicho eso, sería rico y no estaría trabajando en marketing digital. No sé, estaría, no sé, en una casa ahí jugando al billar. No sé, pero sería eso. Si tuviese que ver solo con la parte laboral profesional, le diría sigue los mismos pasos que lo has hecho bien. Venga, pues entonces a nivel personal. A nivel personal, pues es que básicamente lo mismo. Lo mismo. A mí me ha ido muy bien, sí. O sea, yo tengo algunas ventajas. Y no sé, a nivel personal, pues bueno, con mi pareja, yo soy experto en lenguaje corporal y no verbal. Con lo cual tiene que ser transparente total porque todo sucede así. O sea, qué sé yo. Ella me puede decir lo que sea. Me dice, ah, hoy quieres ir a tal lugar. Bueno. Digo, no, bueno, no. No te apetece. ¿Por qué? Vamos a ver. Así yo lo sé todo. Entonces, bueno. Hay que ser honesto. Hay que ser transparente. No necesariamente honesto. Porque honesto implica que hay algunos elementos que no hace falta mencionarlos. Que se pueden ocultar por el bien del resto de las personas. Claro, está bien. Decir mentiras no necesariamente implica que sea algo malo. Porque se pueden decir mentiras y al final estás haciendo algo bueno. Sí, sí, estoy súper a favor. Así que no necesariamente es eso. Pero la honestidad también va por la misma línea. Si es algo malo, pues bueno, se cuestiona. Pero si es para algo bueno, pues no pasa nada. Eso es un tema moral que mucha gente no termina de entender. El otro día leí que las personas que tenían objetivos eran más felices o estaban más satisfechas con su vida que las personas que no tenían objetivos. Y eso yo creo que pasa también un poco como en el mundo de la empresa. Que si no tenemos objetivos para hacer y en el mundo del marketing necesitamos los objetivos siempre. Sí, pero hay que tener un doble sentido con los objetivos. Porque si tienes objetivos y no se cumplen y eso quiere decir que vas a tener un trauma, entonces hay un problema. Porque no todos los objetivos salen como uno espera. Entonces la idea es, ten objetivos, cumple las acciones y sigue la estrategia que quieres llevar a cabo para terminar de conseguirlos. Pero que no sea un trauma si no los consigues. Porque siempre hay otros elementos que pueden estar en el medio. Y luego un objetivo significa que has terminado algo pero que se inicia otra cosa. Y si algo no llega a buen término, no cumpliste el objetivo, no pasa nada. Puedes fijarte otros. Porque si no las personas, imagínate, se autoliquidan intentando llegar a un objetivo. Sí, hay que ser moldeables, ¿no? Un poco líquido, sí. En el futuro gris hay que intentar navegar. Exacto. Mira, el futuro gris no es una predicción fatalista. Es una predicción para que las personas se mantengan con ganas y al día y no se duerman en los laureles. Es simplemente ver, oye, pues no te gastes todo lo que tienes, hijo, porque tal vez lo vas a necesitar dentro de unos meses. O sea, guarda un poco, no derroches, que no gastes, sino que no derroches. Entonces, guarda por lo menos un tercio de lo que gastas al año deberías tenerlo en un banco por si acaso. Porque si un trimestre te va mal, pues tienes dinero para salir adelante. Entonces, bueno, intenta guardar ese poquito que hay allí. Es lo mínimo. Si puedes guardar más, mejor. Aquí vino Marichey de Afin Capital y le preguntamos cuándo podíamos empezar a invertir, ¿no? Y dijo, no, no, lo primero que tenemos que hacer todos es tener un colchón que te permita vivir un año. Si te quedas sin trabajo, si pasas de cualquier cosa. Entonces, cuando tú tienes un año para vivir, entonces ya puedes pensar en qué vas a invertir. Buen consejo. Yo tengo tres años ahora mismo ahorrados, por si acaso. Ahí está todo. Tres años que si pasa algo, pues mira, hay tres años de ahorros. Ya veremos cómo lo utilizamos. Esa es la idea. Pero las personas, por lo general, no tienen esa capacidad de ahorros. Por eso el consejo son tres meses. O sea, un año está muy bien. Ojalá lo puedan conseguir. Pero es que yo también soy financiero, vengo del mundo financiero. Yo era el director financiero de General Motors, con lo cual te puedo hablar con propiedad. Y las personas no tienen ese cauce de ahorro. Entonces, la idea es, intenta hacerlo para que tengas tres meses. Si puedes más, pues aplaudimos. Pero si no, con tres meses ya se puede decir que estás mucho mejor o en mejor posición que otras personas. Mira, hay siempre dos problemas. El financiero y el económico. Que las personas no lo saben diferenciar. Un problema económico es cuando tú no vas a tener la capacidad en el corto, mediano y largo plazo de generar ingresos. Por ejemplo, no sé, tienes un accidente y te quedas y no puedes hacer nada más. Pues es un problema económico porque no vas a poder generar ingresos prácticamente nunca más. Vas a depender. Pero un problema financiero es algo coyuntural. No tengo dinero ahora. Pero luego vas a poder seguir trabajando y vas a poder trabajar y vas a poder generar ingresos dentro del corto, mediano. Sí, entonces no es un problema económico, es financiero. Los problemas financieros se resuelven porque puedes pedir prestado, puedes vender lo que tengas y ya está. Pero los problemas económicos son más serios. Entonces alguien que no está actualizándose puede estar generando un problema económico. Y después le echa la culpa a todo el mundo menos a él. Porque esa persona es la que tiene que ser consciente de que el mundo está cambiando. Y no, ah, yo solo hacía esto así y siempre lo voy a hacer de esta manera. No, ve a ver cómo se hace porque tal vez se hace de otra. Y eso es lo que pasa realmente en los mercados, en las personas. Cómo fluctúan los elementos que hacen que haya más o menos desempleo. Es tan fácil que muchas personas no terminan de ver. Porque yo no he dicho nada del otro mundo, ni complejo, ¿verdad? Que no hay nada que pueda decir, oh, qué complejo. No, he dicho dos o tres, cinco términos o conceptos que se pueden aplicar fácilmente. Y esa es la idea. Y la perseverancia, el trabajo, la constancia, no rendirte, todo eso. Y más cuando decides ser libre, independiente, emprendedora, de propia empresaria. Siempre estar ahí, siempre estar ahí machacándote, fortaleciéndote, vacaciones bueno. No, entonces es como un mundo que hay que ser muy constante y que no se te caen los anillos. Sí, sí, esas son palabras muy bonitas, ¿vale? Y está bien, pero todo en su justa medida. O sea, tienes que buscar tiempo para divertirte, para ti, para que tu cerebro no esté siempre conectado a donde está siempre conectado. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a odiar lo que estás haciendo y al final no vas a llegar a los objetivos que acabamos de hablar antes. Entonces la idea es todo, sí, con ganas, tesón, todo lo que tú quieras, pero tienes que guardar tiempo para ti. Porque si no, es que esta es la vida. Para el disfrute, ¿no? Claro. Para gozar un poco, porque si no... Claro, si no, ¿para qué? Para que se vive. Además, la vida son dos días. Así es, o tres. Uy, uno ya. Pues yo te tengo que dar las gracias. Ah, bueno, muy bien. Gracias a ti por la invitación. No, a ti. Sí, para mí, y no quiero ser pelota y si eso luego lo cortamos, has sido uno de los profesores que más ha marcado mi carrera laboral. Me alegra saberlo. Porque además, o sea, siempre tú en tu sitio y yo en el mío, pero si alguna vez te he preguntado algo, me has contestado, me has ayudado, más has podido pasar contactos, me has ofrecido clases. Profesor forever. Y me has ayudado muchísimo también a enfocar mi carrera. Eso te lo puedo decir cualquier alumno que haya pasado por mis manos, por decirlo de alguna forma. Sí. Porque esa es mi manera de ser. O sea, mis alumnos son alumnos míos por siempre. Los impulso, los apoyo. Hoy mismo vengo de dos chicas que quieren montar su agencia. Pues hoy les di una asesoría que les resultó totalmente gratuita. Y ya pueden empezar a hacer, o pueden dar los primeros pasos para empezar su agencia de marketing digital. ¿Por qué? Pues son mis alumnas. Sí, sí. Bueno, Eli, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que siempre es un placer estar en cualquier actividad que tú me invites. De verdad que me lo paso muy bien. Así que te lo agradezco por haberme traído hasta aquí. Y a los que me están escuchando, muchísimas gracias también. Espero que les haya servido. Recuerden los puntos que he tocado. Inteligencia artificial, Metaverso no, importante. Y las reglas que he comentado sobre cómo poder entrar mejor a un cliente o cómo poder tener esa difusión o todos esos elementos que te ayudan a estar mucho mejor en redes sociales, sobre todo dentro del mundo digital actual. Y acuérdate que el panorama es gris. Prepárate y prepárate bien. Gracias y nos vemos en la próxima. Les habla Pedro Rojas, arroba Senior Manager. Super, ¿no? Muy bien. Jolín. Muchas gracias, Pedro. De nada.